Muy buenas a todos, soy Dermaneste y vamos con otro vídeo de las tareas semanales en el Game Pass. Esta semana deberemos desmayarnos una vez en los Sims 4, arrancar el Shikon House, conseguir un logro en Game Pass, completar 4 tareas diarias y desbloquear 3 logros o jugar a 3 juegos diferentes de Game Pass. El Shikon House lo arranco desde el XCloud. Y aunque solo me avisa de que la tarea de jugar con Game Pass está realizada, al venir a las tareas comprobamos que el Shikon House sí ha sido arrancado aunque no ha saltado el aviso. Podemos arrancarlo desde XCloud o preparar 5 GB. En los Sims habrá que agotar a nuestro personaje, así que lo que hago es empezar una nueva partida, ponerme a caminar de un lado para otro, acelerando el tiempo con el RB, y en 3 minutos se desmaya. El juego también está en el XCloud o prepararemos 18 GB. Y esto es todo, gracias por ver el vídeo, nos vemos con más, más juegos, más gameplays, más noticias, más directos y más de todo. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Fuegos a 4K! ¡SSD! ¡Es una extra de potencia! ¡No! ¡Ya ven ahí, qué risas! ¡Volviadnos! ¡Smart Delivery! ¡Mondo! ¡Mondo XBOX! 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 ¡Que te vayas a la mierda!